¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace. Se aprende con el tiempo y en el camino. Estilócrata, ¿eres quien dice ser? No puedes ser sincero o auténtico con las personas a las que te diriges hasta que tomes la difícil decisión de ser fiel a ti mismo, incluso cuando eso signifique que te sientas solo por ser como eres. Por ese motivo, hoy hablaremos de cómo manejar la soledad sin dejar atrás tu verdadero yo. Un tema del cual John Maxwell aborda para todos aquellos que aún no toman la decisión de ser fieles a sí mismos. 1. Liderazgo, ¿poder o autenticidad? Maxwell inicia con el punto central de este video, la autenticidad. Nos relata que en una discusión de liderazgo que compartió con la audiencia, se dio cuenta que la autenticidad es el nuevo estándar de liderazgo. Sin embargo, cuando somos jóvenes, creemos que la posición de ser líder es tener el control del poder. Cuestión que cambia mucho cuando uno crece. Es decir, nadie quiere un líder perfecto, sino más bien un líder auténtico. 2. Principio de autenticidad. ¿Y qué es la autenticidad? Quiere decir que tú y yo somos quienes decimos ser. Estamos cómodos en nuestra propia piel, fieles a nosotros mismos y a los demás. Significa, según el conferencista, que tenemos un sentido de humildad que nos permite entender nuestras limitaciones, así como nuestras fortalezas. Además de que nos permite preguntar a la gente que entren a nuestra vida, para hablar de nuestra vida, para ayudarnos, darnos consejos y buscar siempre la manera de mejorarnos. Como Nietzsche dijo, el individuo siempre ha tenido que luchar para evitar que la tribu lo abrume. Si lo intentas, te sentirás solo a menudo y a veces asustado. Pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser dueño de uno mismo. Para más frases y contenidos que podamos disfrutar, síguenos en nuestras redes sociales para discutir, compartir y aprender más. 3. La difícil decisión. Una de las decisiones que muchos jóvenes emprendedores y líderes deben tomar, es una de las decisiones que te ayudarán a ser auténtico hasta el final. Esa decisión fue estar dispuesto a ser incomprendido y a estar solo por la razón correcta. Pero esa soledad no debe ser porque tienes un carácter que no puede convivir con los demás, o porque tengas un trastorno de personalidad. Si fuese el caso del por qué estás solo, necesariamente necesitas ayuda y mejorar esos aspectos, porque estar solo no significa tampoco que sea un líder o un buen líder. Cuando se habla de estar solo en la cima, se habla de ser un líder solitario, porque habrá momentos en los que estarás en tus decisiones, así como momentos que todos malinterpretarían. Solo por esos momentos es sabio escoger estar solo. Que no sea por tu mala personalidad, o porque tratas a todos mal, sino porque es lo correcto y a veces los demás no entienden lo que es correcto y te dejan solo. ¿Mantenerte fiel a lo correcto de tus convicciones? Eso es autenticidad. Sé sincero contigo mismo para que puedas ser fiel a las personas que diriges. Toma esa decisión por el bien de tu verdadero yo, como líder, porque aún, si no la eliges, habrá soledad en tu vida. Sé valiente, honesto y verdadero. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que se pueda estar completamente solo en la cima? Agradecemos que compartas con nosotros tu opinión. Sin más que añadir, si el video te gustó dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos en Instagram y Facebook para más contenido. Subimos videos todos los días. Gracias y hasta la próxima Estilócrata. Ahora tacos campechanos de rachera. Primero freímos la rachera cortada en cuadritos. Preparamos papas con chorizo y las mezclamos con la rachera. Para emplatar, agregamos la carne sobre las tortillas calientes y podemos acompañar todo con aguacate y salsa. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócata arroba gmail punto com. Tomen nota. Mis queridos estilócratas, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócratas arroba gmail punto com. Tomen nota.